No podemos seguir permitiendo que el beneficio de nuestro trabajo y esfuerzo recaiga sobre gente que no ha nacido aquí. Y que vengan y te arrinconen para ponerlos delante de ti y tú, claro, te callas. Sí, te callas. Te callas por miedo. Por miedo a ser llamado fascista. ¿No? Pues se acabó. Aquí y ahora es el momento de recuperar nuestra identidad. Como madres y padres tenemos un sagrado deber que cumplir y vamos a salir a cumplirlo. Porque, digan lo que digan, nosotros somos los buenos. Porque no nos da miedo decir la verdad. Que los inmigrantes son una amenaza y ponen en peligro el bienestar y el futuro de nuestros hijos. Y eso, eso no lo vamos a permitir. Eso no lo vamos a consentir.